Hola Hovers, yo soy Karla y les traigo un recordatorio de las actividades que van a suceder en la segunda quincena de junio. Pues bueno, estamos por terminar el ciclo del Design Workshops, entonces los esperamos en el taller Diseño Digital 3D. Son dos sesiones, el 20 y 27 de junio, por favor no olviden traer su mouse, comenzamos en punto de las 6 de la tarde. Al igual, ya está en puerta el CodeCamp del mes, desarrollo de landing page para emprendedores, donde nuestros amigos de Codemia estarán con nosotros del 17 al 21 de junio a partir de las 9.30 de la mañana. No se preocupen, vamos a estar trabajando con herramientas de programación a nivel súper básico. Si es necesario que instalen algo, aquí comenzaremos desde cero. Finalmente, relación costo-beneficio, el cliente y propuesta de valor, son algunos de los conceptos que vas a aprender en el taller Mi Modelo de Negocio y Yo, que se llevará a cabo el próximo 18 de junio en punto de las 5 de la tarde. Así que no lo olviden, para conocer los detalles de estos talleres y otras actividades, consulte nuestra página telmexcov.org. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!